Sola estoy en mi ser, sin seguir, ya sin fe Cuando empiezo a sentir que mi aliento se va a ir Cuando caigo, busco, yo me ahogo, ciega en la oscuridad Te siento a mi lado, te siento a mi lado Tú sabes quién yo soy, levántame Te siento a mi lado, te siento a mi lado Tú sabes quién yo soy, levántame Oh, 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 oh Yo me digo, todo el tiempo, no te asustes, bien me siento Si tu mundo ya se acaba, sigue con tus sueños, no te rindas Busco, lucho, espero, ciega en la oscuridad Te siento a mi lado, te siento a mi lado, tu sabes quien yo soy, levántame Te siento a mi lado, te siento a mi lado, tu sabes quien yo soy, levántame 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 Busco, lucho, espero, ciega en la oscuridad Te siento a mi lado, te siento a mi lado, tu sabes quien yo soy, levántame Te siento a mi lado, te siento a mi lado, tu sabes quien yo soy, levántame 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 Levántame